ustedes quieran. La idea de la plática es básicamente primero hablarles un poquito acerca de Kubernetes para aquellos que no conozcan aún el proyecto. Y obviamente es la idea es mostrar pues ahora sí que la oferta que tiene DigitalOcean para poder correr clústeres administrados usando su infraestructura. Entonces, pues bueno, esa es la idea general. Entonces, primero vamos a empezar con un poquito de teoría para que todo mundo tengamos el mismo, sobre todo que veamos qué implica tener un clúster de Kubernetes, qué es lo que en términos de infraestructura, qué es lo que es necesario tener y qué es lo que nos da DigitalOcean y probablemente a lo mejor lo comparemos un poquito con alguna otra oferta de Google Cloud Platform sobre todo principalmente. Entonces, pues bueno ¿Quién está familiarizado con Kubernetes? ¿Unos cuantos? Ok. Entonces primero, ¿qué es Kubernetes? Bueno, básicamente Kubernetes es un proyecto open source desarrollado principalmente, bueno lo creó Google principalmente, aunque ahora su desarrollo está dirigido por la Cloud Native y pues hay un grupo digamos, ellos son ahora quienes controlan el ciclo y todos los features que vienen en el futuro y es un consorcio de varias compañías, no nada más es Google La idea de Kubernetes básicamente surgió dentro de Google debido a que pues ellos corren todo en contenedores no es Docker, seguramente es otro motor de contenedores, pero al final del día son Linux containers pero con no es necesario bueno, más bien al momento de tener una gran cantidad de contenedores que ofrecen cada uno de ellos un servicio en particular algún backend principalmente necesitas una herramienta que te permita gestionarlos y administrarlos eso se le conoce como orquestación es decir, en qué momento los desarrolladores quieren levantar una nueva instancia de algún servicio que acaban de crear pero también una vez que tú lanzas ese ese contenedor que al final del día es un proceso ese proceso necesita ser supervisado y monitoreado ¿por qué necesita ser supervisado? porque es importante saber en qué momento ese proceso por alguna razón pues tiene alguna dificultad se cae consume más CPU consume más memoria o tiene algún problema o alguna dificultad es aquí justo donde es necesaria una herramienta que permita estar pues supervisando el sistema de vida ¿tengo a ver? lo interesante de Kubernetes es que viene de como mencioné hace un momento viene de es un proyecto interno de Google que bueno ahora ya no es tan de Google pero internamente en Google utilizan una tecnología que se llama Borg es una tecnología propietaria es de todos los servicios que usamos de Google están administrados por esta herramienta y justamente de ahí es donde viene Kubernetes justamente de toda esa experiencia que ellos tienen para gestionar sus cargas de trabajo es justamente de donde viene Kubernetes ahí hay un video que ustedes pueden ver es muy sencillo es un cómic que explica grandes como para que lo vean con sus hijos o con sus sobrinitos muy pequeños que explica con dibujos animados qué es Kubernetes entonces pues bueno ahí les dejo la liga para que lo vean cinco minutos dura más cinco o siete minutos por ahí así hay varias alternativas a Kubernetes Kubernetes no es la única en el mercado pero es la más popular me parece en estos momentos Docker Swarm probablemente quien ya esté trabajando ahora con Docker Docker Swarm ya está instalado en los equipos más bien Docker Swarm es un modo con el cual tú levantas el proceso demonio de Docker no hay que instalar nada extra nada más hay que activar un flag extra en el Container Engine y va a funcionar Apache Mesos es otra es otra alternativa muy interesante pero Apache Mesos funciona y sirve para gestionar múltiples cargas de trabajo no solamente contenedores Apache perdón Siri de Apple es toda su infraestructura detrás corre con Apache Mesos nada más para que nos demos una idea digamos del poder que tiene Apache Mesos para poder correr ese tipo de infraestructuras Nomad de Hashicorp es una tecnología bien interesante porque también permite Nomad básicamente es un programador un scheduler de cargas de trabajo entre ellos contenedores a mí me parece muy interesante Nomad porque Hashicorp bueno en Kubernetes básicamente lo único que puede manejar Kubernetes son contenedores ok con Nomad puedes gestionar cualquier tipo de carga de trabajo y esto lo hace muy interesante porque en empresas que recién empiezan con la adopción de contenedores pues obviamente tienen un montón de cosas legadas tienen un montón de infraestructuras de aplicaciones que no están listas en este momento para correr como contenedores o hay algunas que incluso a lo mejor no es posible correrlas como contenedores es ahí donde Nomad puede ser una muy buena alternativa para hacer como convivir estos dos mundos y pues bueno Rancher también es otra tecnología similar que bueno sus últimas versiones básicamente nada más ya soporta Kubernetes anteriormente Rancher soportaba también Mesos y Docker Swarm pero ya en las últimas versiones están como tirando todo eso a la basura y se están yendo solamente por Kubernetes entonces pues bueno aquí está un poquito de lo que les platicé hace un momento de dónde viene Kubernetes de los orígenes bueno Google tiene más de 15 años corriendo contenedores con Borg y ahí en esta lámina por ahí abajo hasta abajo en una liga así con unas letras muy pequeñitas está el paper donde en el 2015 Google hizo público Borg donde describe es un white paper que describe el funcionamiento de Borg un par de meses después es cuando aparece Kubernetes como proyecto de código abierto entonces ya más o menos nos damos una idea que hace Kubernetes sirve básicamente para gestionar contenedores si yo tengo múltiples cargas de trabajo el escenario ideal de Kubernetes es donde yo tengo probablemente una cantidad considerable de contenedores es decir si yo voy a correr 10, 15 contenedores usar Kubernetes para ese tipo de cargas de trabajo probablemente es de más estaría subutilizado ¿de acuerdo? o sea la complejidad que se requiere para echar a andar un clóser de Kubernetes y entender cómo funciona o sea esa curva de aprendizaje además de cómo le haces para poder correr todas cargas de trabajo no justifica tan pocos contenedores está pensado para cargas de trabajo mucho más elaboradas mucho más complicadas ¿ok? entonces ¿qué es lo que hace funcionar a Kubernetes? vamos a ver en este momento un tweet de Julia Evans que es una chica que en su Twitter publica muchos dibujitos muy interesantes sobre todo explica muchas cosas de Linux entonces en este pequeño dibujo podemos ver los distintos componentes de un clóser de Kubernetes son bastantes ¿no? hay muchas anotaciones ahí hay muchas cosas ahí jugando entonces esta es la complejidad justamente a la que yo me refiero cuando digo que si tengo muy poquitos contenedores o sea poner Kubernetes para muy pocos contenedores realmente no lo justifica no vale la pena entonces de entrada hay como dos tipos de componentes dentro de Kubernetes nada más para que el cluster funcione ¿de acuerdo? no para que mis aplicaciones funcionen es nada más para que el cluster mismo funcione hay dos tipos de componentes del cluster componentes que se le llaman nodos maestro o control plane y otros componentes que se le llaman nodos worker o simplemente nodos en los nodos master es donde va a estar como este control plane es donde están todos los componentes que hacen que Kubernetes funcione por sí mismo y en los nodos worker es donde yo realmente voy a correr mis contenedores donde van a estar corriendo mis cargas de trabajo mis aplicaciones para los nodos master básicamente tengo que instalar cuatro cosas un cluster de etcd etcd es una base de datos no relacional que es donde Kubernetes guarda todo su estado es decir si tú le dices que corra un contenedor lo que va a ocurrir es que ahí adentro dentro de etcd se va a guardar un registro diciendo que contenedor quieres y que características tiene toda la información del contenedor ahí se va a guardar de tal manera que obviamente este pues los nodos si hay algún problema en los nodos pues se puede restablecer porque está guardado en algún lugar está persistido lo que tú quieres correr por otro lado está otro componente que se llama controller manager que básicamente se va a encargar de que todo eso que tú le dijiste que corra esté realmente corriendo de acuerdo por ejemplo a veces ponemos a funcionar aplicaciones en los servidores y de repente por algún error de programación o de configuración lo que ustedes gusten o incluso un problema físico de hardware esas aplicaciones pueden caerse los procesos pueden morir entonces pues muchas veces tenemos que nos reportan el error y tenemos que entrar al servidor y levantar nuevamente los procesos aquí el controller manager va a hacer justamente ese trabajo por nosotros si por alguna razón lo que nosotros le dijimos que esté corriendo no está corriendo sea la razón que sea se va a encargarse de reiniciar nuevamente esos procesos entonces todo el tiempo está monitoreando y supervisando nuestros procesos ese es el trabajo solamente del controller manager el scheduler este programador es el componente que se encarga de supongamos que yo tengo tres máquinas en donde yo puedo correr contenedores muchas de las labores que actualmente hace un operador de sistemas es que cuando necesitamos correr una nueva aplicación este sysadmin o este operador de la infraestructura tiene que tener un inventario de cuántas máquinas tiene cuántos recursos físicos tiene cada una de esas máquinas para que él decida en cuál de esas máquinas va a correr la aplicación o sea en qué máquina tiene CPU suficiente o memoria lo que sea justamente el scheduler este programador es el componente que se va a encargar de que una vez que yo le digo a Kubernetes que corra una carga de trabajo un contenedor este componente va a tomar esa decisión por mí y pues bueno ahí ya llevamos etcd controller manager scheduler y falta uno más que es el API server el API server es la interfase que tiene Kubernetes hacia los operadores hacia nosotros nosotros la única manera que tenemos de comunicarnos con Kubernetes es a través de este API server eso está muy interesante porque eso también nos indica algo todo en Kubernetes es programable ¿de acuerdo? no tengo que ir y tocar archivos de configuración del cluster de los componentes sino que hay un endpoint o muchos endpoints a los cuales yo le puedo hablar para de manera remota pedirle que corra cargas de trabajo eso es lo que también lo hace bastante interesante porque se pueden automatizar muchísimas cosas después de ahí vienen otros componentes que realmente yo no los considero relevantes pero son solamente esos cuatro etcd la base de datos el API server controller manager y el scheduler esos componentes cada uno de ellos tiene fácil decenas de parámetros de configuración es decir tenemos que hacer un montón de configuración para que entre ellos se puedan hablar es más o menos no quiero que lo tomen así pero es más o menos es un sistema distribuido realmente Kubernetes es un sistema distribuido iba a decir un sistema basado en microservicios pero realmente la palabra adecuada es un sistema distribuido y como todos los sistemas distribuidos pues se enfrentan muchísimos problemas por otro lado debo yo aprovisionar máquinas esos componentes deben estar en máquinas separadas si yo tengo una sola máquina donde tengo todos esos procesos si pierdo esa máquina pierdo todo el clúster entonces ¿qué tengo que hacer? pues tengo que tener varias máquinas con estos componentes de tal manera que tenga un sistema resiliente aquí lo interesante es etcd etcd es una base de datos que implementa un algoritmo que se llama RAFT que es para implementar consenso entre todos los nodos porque la data la replica la distribuye de todos los nodos entonces este algoritmo RAFT funciona muy bien más bien funciona bien siempre y cuando los nodos del clúster de etcd sean nodos impares para ganar consenso porque el algoritmo de no para consenso es para quorum ok para tener quorum para obviamente hacer consenso y poder replicar la data entonces esto significa que si yo quiero tener un clúster más o menos resiliente a caídas debo tener al menos tres máquinas nada más para exd ok pero con tres máquinas si me falla una que creen con dos no puedo tener quorum entonces puedes puedo caer en un estado de inconsistencia sumamente rápido o el clúster puede responder muy lento debido a que no se ponen de acuerdo porque debe haber mayoría entonces si yo quiero poner un clúster de Kubernetes mínimo debo tener cinco nodos puedo tenerlo con tres pero con eso me puedo ir fuera de línea muy fácil entonces si es bastante complejo tengo que hacer muchas cosas y en términos de infraestructura tengo que aprovisionar bastantes cosas para que esta tecnología funcione por eso no lo recomiendo para cargas de trabajo pequeñas en fin después de ahí las máquinas donde realmente van a correr mis contenedores son otras en donde tengo que tener instalado primordialmente mi container engine que en este caso podría ser Docker podría ser Rocket Podría ser ContainerD Podría ser cualquier motor de contenedores Kubernetes lo que hace es hablar el API de no habla del API de Docker sino hay un API se me olvidó el nombre de la organización hay una organización que rige el estándar de contenedores y básicamente esa organización gestiona cómo se van a crear las imágenes de contenedores y cómo se van a gestionar los procesos mismos dentro de un contenedor el container runtime entonces es lo que habla Kubernetes habla ese API todos los container engine soportan esos dos estándares se me olvidó el nombre es 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 OSI es el Open Container Initiative es la es la organización que gestiona esos dos estándares entonces Kubernetes habla esos dos APIs bueno pero aquí generalmente es Docker lo que ponemos entonces lo primero que tenemos es el container engine después el QVLED que es un componente que está gestionando las cargas de trabajo en cada una de las máquinas después de ahí vienen muchos más componentes dependiendo de la complejidad que le queramos poner a nuestro clúster pero al menos esos dos son los que debo tener en cada nodo worker más todas mis cargas de trabajo entonces se oye complejo ¿no? se oye que son demasiadas cosas y eso nada más es para levantar el clúster ¿de acuerdo? es justamente lo que me va a hacer DigitalOcean DigitalOcean se va a encargar de ocultarme toda esa complejidad por mí y de simplemente tener una interfaz bastante sencilla para yo poder aprovisionar clústers entonces bueno esto es la en texto es la explicación que acabo de dar hace un momento ¿no? los componentes de los nodos worker los componentes de los del control plane de los master este ahí están todos los componentes ¿no? un poquito acerca de cómo se desarrolla Kubernetes que eso lo mencioné también un poquito al principio ahí está un poquito más separado los diferentes componentes que yo debo aprovisionar en cada una de las máquinas que yo tengo que tener listas para que mi clúster de Kubernetes funcione son bastantes cosas ¿no? un diagramita muy sencillo de cómo queda todo esto esto es un clúster de Kubernetes de tres nodos worker con un solo nodo maestro o sea algo sumamente funciona no digo que no va a funcionar pero en cuanto pierda el nodo maestro no significa que mis aplicaciones van a dejar de funcionar porque están funcionando en otras máquinas las aplicaciones funcionan bien el problema es que voy a perder el control sobre esas aplicaciones es lo único que va a pasar entonces pero es lo mínimo que yo debería tener entonces bueno aquí está un poquito lo del componentes que van dentro de los nodos maestros los componentes más que van dentro de los nodos worker entonces pues suena demasiada complejidad vamos a ver ahora justamente qué es lo que nos ofrece DigitalOcean para que nosotros podamos utilizar ese servicio de manera bastante sencilla y voy a mencionar algunas de las cosas que me gustan y algunas cosas de las cuales no me gustan porque no es un servicio perfecto tiene sus detalles y también tiene características muy interesantes que tampoco he visto en otros servicios es la idea de esta charla entonces el código que vamos a ver a continuación lo voy a bueno le voy a pasar al repositorio de GitHub a Héctor para que lo publique y también la presentación para que tengan todos esos detalles entonces escuché que ya muchos de aquí utilizan DigitalOcean muy bien yo aquí tengo nada más en esta cuenta nada más tengo un solo droplet y pues bueno esta es la consola de DigitalOcean donde en este caso nada más tengo un solo droplet aquí es donde yo podría aprovisionar estas instancias pero lo que yo voy a hacer es justamente aquí del lado izquierdo y aparece la opción de Kubernetes que es y aquí es donde vamos a ver las facilidades que tiene DigitalOcean para que yo pueda aprovisionar clusters de manera sencilla la verdad es que si lo hace bastante bien ok entonces de entrada una de las cosas que me gusta bastante es que las versiones de Kubernetes que me ofrece DigitalOcean son bastante recientes Kubernetes tiene un ciclo de desarrollo bastante acelerado cada dos semanas liberan una nueva versión muchas veces esa nueva versión no es que incluya nuevas características pero generalmente incluye parches o o soluciona problemas de seguridad pero si constantemente cada dos semanas están sacando así religiosamente creo que es todos los miércoles todos los miércoles liberan siempre una versión y obviamente liberan de varios branches o sea en este momento la más edge es la 1.13 pero me parece que está manteniendo hasta la 1.9 entonces liberan de la 1.9 1.10 1.11 1.12 y 1.13 entonces siempre lo están haciendo constantemente entonces es algo que a mi me gusta por ejemplo aquí las dos versiones que soporta DigitalOcean en este momento es la 1.12 y la 1.13 que son digamos que las dos más recientes no hay mucha diferencia en cuanto a el funcionamiento de Kubernetes per se es decir si yo tengo la 1.9 y digo pero es que ya está la 1.13 no significa que funcione diferente pero si hay muchas muchos vectores de ataque que se solucionan en nuevas versiones de hecho hace como unas tres semanas más o menos hubo un parche bastante fuerte que le tuvieron que hacer a Kubernetes debido a que mediante Docker era posible escalar hacia root dentro de las máquinas donde están corriendo entonces por eso conviene mucho no nada más por nuevas características instalar las versiones más recientes sino por brechas de seguridad ok entonces es algo a considerar si ustedes van a usar Kubernetes en mi opinión tienen que tener mucho cuidado con eso tienen que darle mucho seguimiento a los temas de las brechas de seguridad que existan con su proveedor con el que ustedes elijan ya sea bueno hablando de la nube pública ya sea Azure Google Cloud Platform Amazon DigitalOcean hay muchísimos allá afuera pero son digamos que los más los más fuertes los más grandes verifiquen estas versiones ¿no? con qué frecuencia ellos actualizan las versiones algo muy importante de Kubernetes es más bien más que importante es es un warning en mi experiencia el principal problema no es usar Kubernetes no es instalar el closet y tenerlo funcionando la primera vez ese es el menor de los problemas el menor de los problemas es mantenerlo con el tiempo o sea aplicar todas sus partes de seguridad eso es lo que nos cuesta más trabajo hay muchas herramientas que por ejemplo cuando tú lo instalas en Vermetal en tus máquinas en OnPrem en tu centro de datos hay muchas labores manuales que tienes que hacer para darle mantenimiento una gran ventaja de las ofertas de las nubes públicas es que ellos justamente se encarguen de hacer eso por ti es una de las razones principales por las cuales yo utilizaría un servicio como DigitalOcean no quiero un problema operativo en mi empresa porque realmente correr cargas de trabajo en Kubernetes no es que sea complicado es sencillo lo que va a ser también muy complicado va a ser justamente administrar todos esos componentes entonces voy a darle aquí al botón de crear un nuevo cluster aquí justamente yo puedo elegir algunas de las versiones que tiene DigitalOcean disponibles tengo que estar muy consciente que implica correr cada una de ellas generalmente a mi me gusta ir casi siempre la última más estable reciente entonces es la que tienen como que por default seleccionada la voy a dejar ahí después de ahí pues tengo la opción como de elegir la zona de disponibilidad donde yo quiero mi cluster entonces como se puedan dar cuenta todavía hay algunas regiones en las cuales el servicio no está disponible en este caso yo lo voy a dejar en San Francisco que es la que está como al menos en mi cuenta por default seleccionada ahí lo voy a dejar y después viene algo muy interesante que justamente es de las cosas que yo no he visto en algunas otras ofertas de la nube pública esto que estamos viendo acá los node pools es justamente las máquinas worker que yo quiero aprovisionar yo les mencioné hace un momento todo el control plane etcd api server control manager scheduler son componentes esenciales para que un cluster de Kubernetes funcione en DigitalOcean ellos se van a encargar de aprovisionar máquinas para correr ese tipo de trabajos y lo que es mejor es gratis ¿de acuerdo? en otros servicios de administrados de Kubernetes como Amazon en el EKS en el Elastic Kubernetes Service no es gratis te cobran 20 centavos por hora o por minuto no 20 centavos al mes perdón me aparece o por hora es 20 centavos por hora si te cobran 20 centavos por hora entonces ellos se van a encargar de administrarlo tú no ves la máquina virtual donde está corriendo el control plane pero si te lo van a si te lo van a cobrar al corte de tu fecha de facturación pero ahí si hay un costo en Google Cloud Platform también es gratis ellos se encargan de hacerlo entonces creo que para mí bueno 20 centavos por hora si hacen las cuentas en un año pues si es una es una lana y en DigitalOcean es gratis por ahora espero que no cambie esto pero yo creo que justamente están haciendo la misma estrategia que Google que Google Cloud Platform que básicamente tiene lo mismo es gratis el control plane lo único que me van a cobrar a mí es justamente mis nodos worker y esta parte que está aquí de los node pools es donde yo le voy a decir a DigitalOcean cuántos cuántas máquinas voy a tener para correr mis cargas de trabajo aquí yo puedo elegir el tipo de droplet que yo quiero correr y me van a cobrar justamente por digamos lo que cuesta tener ese droplet por ejemplo este que solamente tiene 2 GB de RAM y un CPU virtual me va a costar 10 dólares al mes no está nada mal porque bueno yo lo que debo tener en Kubernetes lo ideal para mí es 3 nodos justamente como me lo pone DigitalOcean no tiene sentido que yo levante un cluster de Kubernetes y le ponga un solo node worker ¿de acuerdo? 2 pues tampoco tiene mucho sentido probablemente a partir de 3 tiene sentido porque vamos a tener alta disponibilidad en nuestras cargas de trabajo también entonces justamente aquí a partir yo creo que si le puedo poner menos pero la verdad es que pierde completamente el sentido de usar Kubernetes ¿ok? entonces de nuevo el comentario de que no voy a usar Kubernetes para correr 10 contenedores o sea lo voy a utilizar para correr cargas un poquito más complejas voy a dejarle 3 ¿ok? algo que a mí me gusta bastante acá en DigitalOcean es que pues también hay como diversos tipos de nodos cada uno de ellos tiene diferentes características y me van a cobrar por eso pero aún no menciono la característica que que tiene aquí DigitalOcean que no he visto en otros cloud providers y es la siguiente en los siguientes en muchos de los cloud providers de la nube pública todos los nodos worker que yo aprovisione son exactamente iguales es decir por ejemplo si yo le digo aquí que quiero este tipo de droplet y le digo 3 me va a aprovisionar 3 exactamente iguales o sea con las mismas características ¿no? de memoria y de CPU pero en DigitalOcean tengo la opción de agregar otro pool de nodos esto es interesante porque yo le puedo decir que este a lo mejor tenga que tenga nodos con CPU un poquito más optimizado y entonces tengo dos diferentes tipos de nodos en mi clúster esto lo hace bastante interesante en mi opinión porque es común que yo a lo mejor tenga cargas de trabajo relativamente sencillas como Nginx los Nginx son realmente procesos realmente ligeros si a lo mejor yo le quito la negociación SCL al balanceador frontal que tiene DigitalOcean pues va a llegar el tráfico acá o sea vaya no necesito tanto poder en esas máquinas a lo mejor puedo aprovisionar nodos nada más para correr ciertos Nginx en mi infraestructura a lo mejor tengo varios y a lo mejor tengo cargas de trabajo mucho más complicadas a lo mejor quiero minar bitcoins o quiero hacer alguna otra cosa un poquito más complicada pues yo podría aprovisionar un pool de nodos que tiene pues CPUs un poquito más más poderosos y algo que yo puedo hacer con Kubernetes es que puedo etiquetar los nodos de tal manera que cuando yo corra por ejemplo un Nginx le puedo decir quiero que corras este Nginx en nodos que tengan la etiqueta de ligero por así decirlo y entonces va a correrlo en esas máquinas y después cuando tenga cargas de trabajo que requieran CPU intensivo le digo que los corra en los otros tipos de nodos entonces se hace una arquitectura bastante interesante esta característica hasta el momento yo no la he visto en algunos otros cloud providers todos los nodos son exactamente iguales entonces para mí es una de las cosas que más me llama la atención en DigitalOcean entonces creo que vale mucho la pena como verlo a lo mejor algún otro cloud provider lo hace pero a lo mejor en el último mes que no he estado revisando el resto lo están haciendo en este momento para la demo nada más voy a proporcionar tres nodos así muy sencillos y simplemente lo único que tengo que hacer es darle crear cluster así de sencillo nada más es qué tipos de máquinas en qué zona qué tipos de máquinas y clic es todo lo que tengo que hacer de hecho aquí vemos que ya está en la parte de nodos si yo le pico acá aquí está provisionando las tres máquinas los tres droplets no se va a tardar mucho de hecho este mi experiencia con algunos otros ofertas de Kubernetes Google Cloud Platform lo hace muy rápido Amazon lo hace relativamente lento con EKS lo hace bastante lento por eso hay alternativas como COPS que es la manera en la cual yo prefiero correr cluster de Kubernetes en Amazon y Azure es de los más tardados puede llegarse a tardar hasta más de media hora en aprovisionar un solo cluster este acá realmente con DigitalOcean se va a tardar unos cuantos minutos bueno espero a ver si no me hace ya ven que cuando alguien le está echando flores a algo falla pero lo hace relativamente rápido todas las veces que lo he probado la experiencia es bastante buena aquí están aprovisionando las tres recuerdan que nada más tenía uno antes ahora ya tengo cuatro los tres droplets que acabo de aprovisionar más más el que tenía corriendo antes bueno ahí sigue sigue trabajando algo interesante es que para que yo pueda recuerden que el API server es el componente al cual yo le tengo que hablar ok entonces yo tengo que tener una interfase desde mi máquina para que se pueda comunicar al API server también DigitalOcean me va a dar un load balancer para el API server y también es gratis si ustedes aprovisionan un load balancer en DigitalOcean les cuesta 10 dólares al mes tampoco es tanto dinero pero bueno para el control plane es completamente gratis entonces ese API server realmente yo no sé atrás en DigitalOcean cuántos nodos o cuánto está replicado es parte digamos de lo que DigitalOcean me ahorra me ofrece como servicio para que no tenga que preocuparme por eso ok entonces ahí avanzó bastante rápido para que yo le pueda hablar al API server requiero un archivo de configuración que se le llama kubeconfig que ese archivo de configuración le dice en dónde está la IP o el hostname donde está el API server o en este caso el load balancer de DigitalOcean para que yo le pueda hablar ese archivo kubeconfig yo lo voy a necesitar de hecho en un momento más cuando termine de aprovisionar el clúster ese archivo de configuración yo se lo voy a dar a la herramienta de línea de comandos que tengo como operador de Kubernetes que se llama kubecontrol kubectl o kubectl el nombre correcto es kubectl aunque a muchas personas le dicen kubectl o kubectl como ustedes gusten pero esta herramienta es el cliente del API server en mi terminal es la herramienta que todos los operadores de Kubernetes tienen que aprender a utilizar entonces ya terminó aquí está ya ya está listo mi clúster entonces por ejemplo aquí en settings me parece no aquí en overview en la parte de abajo aquí está para que yo descargue mi archivo de configuración este es el archivo kubeconfig que yo necesito para poderle hablar al clúster entonces yo le voy a decir aquí descargar le voy a poner el chido es que tengo varios entonces le voy a poner así el chido es un archivo YAML que tiene toda esa configuración ok ya lo descargó aquí a mi máquina entonces vamos a verlo ok ahí está ese es el archivo que descargó hace un momento entonces ok por ejemplo este justamente es el load balancer que me aprovisionó DigitalOcean para el API server no es el balanceador que yo voy a utilizar para correr mis cargas de trabajo es para el control del clúster de Kubernetes no lo voy a ocupar para correr cargas de trabajo ahí ok y pues están los certificados que básicamente son los con los cuales se va a autenticar y con los cuales va a cifrar el tráfico desde mi máquina hacia el API server de Kubernetes con este archivo la manera en la cual funciona kubectl es que yo puedo por ejemplo yo le puedo decir aquí kubectl get nodes si yo le doy enter esto va a fallar porque obviamente tengo que decirle a kubectl cuál es el archivo para que le pueda hablar a ese clúster hay una manera muy sencilla de hacer esto que básicamente es exportando una variable de ambiente que se llame kubectl así con mayúsculas y esto lo voy a apuntar aquí a donde me lo descargué hace un momento es downloads downloads y se llama el chido ¿no? listo y ahora sí ya puedo decirle a kubectl que me diga cuántos nodos tiene este espero que se vea bien le voy a subir un poco más la fuente se ve bien ¿no? ok y aquí me va a reportar las tres máquinas que ya aprovisioné previamente entonces por ejemplo aquí están las tres máquinas que aprovisioné hace un momento tienen casi tres minutos de vida ahí está ¿no? otra cosa que yo puedo hacer por ejemplo es preguntarle que me dé el clúster info información del clúster de gubernamentales entonces me dice a dónde está el el API server escuchando y algunas otras cosas algo que a mí particularmente no me gusta del servicio de DigitalOcean es que realmente instala un clúster mínimo ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? con kubectl yo le puedo preguntar al clúster de gubernetes cuántos contenedores o cargas de trabajo están corriendo y justamente lo hago con este comando con get pods un pod es un conjunto de contenedores ¿ok? entonces también algo que voy a hacer bueno si le digo así solamente get pods básicamente no me va a decir que no tiene nada en este momento pero realmente si tiene cosas corriendo gubernetes organiza todo en espacios de nombres en namespaces ¿ok? si alguno de ustedes ha utilizado OpenShift que básicamente es gubernetes con otras herramientas encima en OpenShift ocultan este concepto mediante una cosa que ellos le llaman proyecto pero básicamente lo mismo un espacio de nombres es solamente como tener organizadas organizados mis cargas de trabajo y mis componentes ¿de acuerdo? entonces la idea de los namespaces es organizarlo si yo le digo que me dé todos los pods de todos los espacios de nombres entonces aquí me va a listar un montón de cargas de trabajo entonces esto es a lo que yo me refiero con que DigitalOcean instala un clúster de gubernetes con muy realmente con cosas mínimas particularmente lo considero no tan buena idea si yo comparo un clúster recién aprovisionado con Google Cloud Platform Google Cloud Platform y Azure toman un montón de decisiones previas de tal manera que el clúster que me dan ya tiene un montón de herramientas listas para funcionar la que a mí no me ha gustado lo que no me ha gustado para nada de DigitalOcean es que por ejemplo no está poniendo dentro del clúster un componente que extrae métricas de los nodos y de los contenedores y eso es sumamente importante porque si no si Kubernetes no puede obtener métricas de los nodos y de los contenedores ¿a qué me refiero con métricas? ¿cuánto CPU consumen? ¿cuánta memoria consumen? entre otras cosas pero esas dos son muy importantes si yo no puedo obtener esas métricas yo no puedo aprovechar una característica que tiene Kubernetes que es para el auto-scaling de hecho hay varios issues en el GitHub de DigitalOcean donde la gente se queja de que no está activado ese componente y que si tú lo quieres activar por fuera no funciona de hecho yo he pasado básicamente una semana tratando de tener un clúster de Kubernetes como se debe y no he podido debido a que hay algunos detalles todavía que no solucionan probablemente no está documentado o sea si ustedes leen la documentación de DigitalOcean no está documentado entonces es bastante complicado pero estoy acostumbrado porque en Kubernetes como bueno a lo mejor en este momento ya no es tan complicado como antes pero hace tres años tampoco había nada documentado y tienes que ir a leer el código fuente para solucionar los problemas entonces por eso ya seguramente voy a tener que buscar en los proyectos open source de DigitalOcean qué cosa es la que está fallando para solucionar este problema pero de momento no es posible tener un clúster de Kubernetes como se requiere en producción está bien para correr cargas de trabajo de ambientes de pruebas realmente es barato el servicio en DigitalOcean o sea yo lo recomendaría en ese momento yo recomendaría el servicio para correr cargas de trabajo antes de preproducción cosas de desarrollo cosas que no requieren alta disponibilidad yo lo veo perfecto sobre todo considerando el costo que tiene por ejemplo este clúster me está costando 30 dólares al mes es bastante es muy poco dinero si lo comparamos con otras ofertas similares en el mercado pero yo no lo pondría en producción yo no lo recomendaría a mis clientes como recomiendo ciegamente el servicio de Google Cloud Platform pero DigitalOcean en ese momento yo no lo pondría así como listo para producción pero si tiene su caso de uso que es cargas de trabajo antes de esos ambientes entonces les mencioné cosas que me gustan cosas que no me gustan y creo que ya para finalizar digo para que quede como ya está por visión del clúster pero a ver vamos a correr algo justamente ese es el repo que les vamos a compartir más adelante para que si ustedes gustan hacer las pruebas lo hagan entonces vamos a ver que tenemos por aquí tengo aquí por ejemplo bueno está aquí un redmi que les va a explicar paso a paso que cosas tienen que hacer entonces por ejemplo hay que provisionar el clúster de Kubernetes ya lo hicimos descargamos el kubeconfig ya lo hicimos configuramos kubecontrol para que use ese kubeconfig ya lo hicimos entonces ahora podemos proceder a instalar un contenedor de pruebas que está definido en este archivo de configuración este archivo de configuración es si ustedes quieren aprender Kubernetes son cosas que tenemos que aprender ok esto realmente si lo tenemos que hacer este archivo de configuración describe un deployment un deployment en Kubernetes básicamente son dos cosas la primera es que contenedor es el que quiero correr y la segunda es la política de replicación de acuerdo aquí voy a hacerle un pequeño bueno lo voy a dejar así tengo un contenedor que se llama factorial service espero que lo tenga acá creo que si lo tengo aquí en mi máquina no tengo corriendo docker en mi máquina pero bueno no se preocupen voy a correrlo en un servidor remoto para que podamos hacer esta prueba ok entonces docker run vamos a ponerle el este es el contenedor que vamos a correr en Kubernetes ok y ya está corriendo es una aplicación que está corriendo en esta máquina en este puerto entonces este contenedor básicamente lo que va a hacer es una aplicación web muy sencilla ok que sirve para calcular el factorial de un número no entonces yo le puedo decir el factorial de uno y me va a responder pues el factorial de uno es uno no pero bueno el factorial de 10 es algo relativamente sencillo pero en términos de cómputo por ejemplo si le pido el factorial de 20 pues me regresa un número súper enorme si le pregunto el factorial de 21 incluso se desborda es un número bastante bastante grande calcular el factorial de 20 en términos de cómputo es bastante intensivo entonces este contenedor principalmente yo lo utilizo justamente para probar autoscaling en Kubernetes es decir levanto una sola réplica luego le meto estrés y veo como empieza a escalar pero es algo que justamente ahora no va a funcionar en DigitalOcean desgraciadamente pero bueno nada más para mostrarles que como funciona ese contenedor solito aislado fuera de Kubernetes ¿no? ok entonces bueno ahí está entonces yo lo que voy a hacer es decirle que quiero correr esa carga de trabajo simplemente le digo kubectl apply-f el archivo de deployment este yamel que estamos viendo acá que básicamente le dice corres esa imagen de docker le estoy poniendo 250 mil 320 milicores que es un milicore un CPU dividido entre mil entonces 320 son 320 partes de un CPU ok entonces esta unidad de cómputo no es traducible no es universal ¿no? es bastante subjetiva dependiendo del tipo de máquina que aprovisiones por eso cuidado con esto bueno en este caso les he poniendo 320 perdón me estoy equivocando 200 milicores o sea es un 20% de CPU ok esto que está arriba es la memoria 320 megas de RAM le estoy poniendo eso si es reproducible eso si es absoluto en cualquier cloud provider el CPU no entonces cuidado con eso después de ahí todo lo que está aquí abajo son cosas como que para que por ejemplo esta aplicación cuando ya esté lista este endpoint me va a regresar 200 esta aplicación está hecha en Java si algunos de ustedes programan en Java o lo han hecho alguna vez sabrán que la máquina virtual de Java tiene un tiempo de bootstrap bastante lento entonces si yo corro un contenedor e inmediatamente al milisegundo después le quieren hacer una petición es probable que la petición falle porque la aplicación no está lista Kubernetes está preparado para ese tipo de escenarios si mi aplicación requiere un tiempo de bootstrap bastante alto yo le puedo poner un proof que se llama readiness con este readiness proof lo que va a hacer el Kubernetes es que antes de mandarle tráfico va a hacer esta prueba y si esto regresa a 200 201 200 cualquier código de estado HTTP en el 200 entonces ya le puede mandar tráfico si mi aplicación no le responde no le va a mandar tráfico y eso está bastante bueno justamente para evitar que recién corre la aplicación le quieran mandar peticiones la otra cosa interesante que tiene Kubernetes es el liveness proof que ocurre o como le digo a Kubernetes que verifique que mi aplicación está funcionando correctamente en este caso estoy utilizando el mismo endpoint pero puede ser que esté verificando un socket si está abierto puede ser que un archivo exista o puede que ejecute un proceso un shell script o un programa y que ese programa regrese un código de estado cero entonces esto está bien interesante porque justamente Kubernetes todo el tiempo mediante esas dos proofs va a estar verificando que mi aplicación esté funcionando bien entonces pues con cualquiera de esos mecanismos pues bueno puede probar cualquier cualquier cosa no se lo hace interesante para eso son esas configuraciones y lo que está aquí abajo desgraciadamente no lo vamos a poder probar que es la configuración para que el pod auto escale en el caso de stress que es algo que en Digital Ocean pues desgraciadamente aún no está como listo al 100% pero bueno le voy a decir ok ese es el error que les decía el chido ahora sí en la parte de aquí abajo cuando trabajen con con Kubernetes yo les recomiendo que tengan una terminal que se pueda partir así porque cube control get pods por ejemplo esto me va a regresar nada pero esto lo voy a poner en un watch y cada dos segundos va a estar ejecutando esa operación entonces esto está bueno porque justamente ahora voy a desplegar esto ahí está ya está ya está desplegando mi contenedor lo está descargando la imagen del Docker Hub una vez que lo descarga ejecuta la aplicación vean aquí como todavía no está lista mi aplicación por los proofs de vuelta esto ya va es lento y cuando esté completamente ese proof funcione mi aplicación va a estar lista para recibir tráfico se va a demorar un rato vean cuánto tiempo le está demorando pero es el mecanismo que tiene Kubernetes para que los usuarios no tengan una mala experiencia ok entonces vamos a esperar ahí un rato en el que en el que esto corra la otra cosa que ya está lista mi aplicación en ese momento el deployment ya está listo para recibir tráfico pero ¿cómo le mando tráfico? bueno pues yo puedo con DigitalOcean aprovisionar un load balancer frontal y para eso lo puedo hacer con esta configuración que tengo que es un servicio de Kubernetes aquí simplemente le estoy diciendo que aprovisione un load balancer ok el tráfico que llegue a este load balancer en el puerto 80 lo va a redirigir al puerto 8080 que es donde corre mi aplicación del factorial y este es el selector para elegir el contenedor que levanté previamente un deployment no hace descubrible o no hace encontrar en mi aplicación yo tengo que desplegar en Kubernetes un servicio ¿de acuerdo? entonces es digamos las dos abstracciones que existen en Kubernetes entonces ahora voy a detener esto porque además de los pods le voy a pedir los servicios los services ok entonces ahora voy a mandarle el servicio y voy a ver algo interesante acá en la consola de DigitalOcean me voy a networking a la parte del load balancers no tengo ningún load balancer ok entonces nada más le digo a Kubernetes aprovisioname un servicio de tipo load balancer y lanzó está aprovisionando el load balancer en DigitalOcean este load balancer va a balancear el tráfico entre todos los nodos que yo puse atrás ¿de acuerdo? está bastante bueno aquí por ejemplo me dice que la IP externa es la IP pública que me va a dar DigitalOcean para que yo le pueda hablar ese load balancer está pendiente porque obviamente está aprovisionando ese load balancer en DigitalOcean cuando esto esté listo aquí voy a ver la IP y a esa IP yo ya voy a poderle hablar a mi servicio se demora poquito como 40 minutos algo así no es broma no se tarda tanto que es algo que me gusta mucho de DigitalOcean aprovisiona cosas bastante rápido y pues bueno una vez que termine la progresión del load balancer va a estar listo para que yo pueda usar mi aplicación ok entonces mientras voy a irme preparando estos están en el puerto 8080 recuerdan el endpoint era así factorial y luego el número apúrate a mi caso wow aquí está entonces esta IP es la del balanceador y ya le puedo pegar ¿no? bueno para quien no ha usado a mi no me gusta usar Curve puedo usar Curve pero bueno esta herramienta se llama HTTP Py que es Curve para humanos entonces simplemente la IP el endpoint y ya me está respondiendo ok lo interesante de Kubernetes es que yo podría por ejemplo en caliente vean la parte de abajo yo desplegué una sola réplica ahora le dije que quiero 5 entonces en un momento más voy a ver cómo va a crear 5 contenedores más y el tráfico que llegue acá lo va a balancear entre todas esas réplicas de hecho aquí le puedo poner un watch ok iba a estar probando esta cosa de hecho hay una sola instancia lista las otras 4 están como pendientes por los proves pero vean cómo el tráfico no va a haber downtime de hecho para que se vea más interesante export otra vez otra vez voy a el chido ok ahí hay dos instancias que están recibiendo el tráfico ok y otra vez con keep control voy a editar el deployment ahí hay tres instancias vivas y además puedo cambiar de opinión puedo decirle ¿sabes qué? ya no quiero 5 oh perdón perdón no sé usar es escape ah ok le voy a decir que quiero solamente dos voy a hacer primero hice un upscale ahora estoy haciendo un downscale en algún momento se va a poner no es no funciona tan inmediato no es así como que tan rápido pero eventualmente lo hará ¿de acuerdo? es algo que pero lo interesante es que arriba no voy a ver downtime ¿de acuerdo? eso es gracias a los proves ¿de acuerdo? porque no va a mandar tráfico a pods o a contenedores que no estén listos entonces eso ya es de Kubernetes y eso lo tienen todas las todos los servicios administrados de Kubernetes no sería Kubernetes si no soporta ese tipo de ese tipo de cosas ¿no? pero bueno por si no conocían antes Kubernetes bueno tiene estas estas capacidades que se pueden utilizar por ejemplo para hacer deployment de versiones nuevas ¿de acuerdo? puedes hacer deployments en el día con gente hasta en hora pico ¿no? y no tener downtimes entonces pues es algo que bueno Google sabe hacer muy bien porque muy pocas veces vemos pues problemas en los servicios ¿no? interrupciones en los servicios de Google y pues todos sus patrones ahora están programados en Kubernetes ¿no? ahí algo le está pasando es muy probable que esté fallando este tipo de cosas debido a la cantidad de recursos que le asigné ¿no? porque también los nodos que yo tengo están bien chiquitos están muy pequeños entonces tampoco le puedo pedir como demasiado ¿no? además esta aplicación es Java ¿no? o sea como un montón de recursos entonces pero es justamente como para probar ese tipo de cosas la aplicación tiene problemas aquí la clásica no metes una nueva versión si hacemos un proof que pruebe algo específico que haga que la aplicación diga si está bien o no si hacemos ese proof y se lo configuramos a Kubernetes si desplegamos una nueva versión no van a entrar esas nuevas versiones y no pasa el proof ¿no? entonces eso también nos va a ayudar mucho como a tener una buena experiencia hacia los usuarios ¿vale? entonces creo que bueno hasta aquí mi plática no sé si hay tiempo para algunas dudas hasta donde yo sé no ah ok la pregunta es el dashboard Kubernetes tiene un dashboard este y la pregunta es que si donde yo puedo ver ese dashboard o si tienen algo parecido al dashboard mira a mí particularmente el dashboard es una de las funcionalidades que menos recomiendo utilizar de Kubernetes porque es sumamente inseguro de hecho para levantar un dashboard de forma insegura tienes que hacer varias cosas interesantes por mencionar un ejemplo Google Cloud Platform lo deshabilita por completo hace el año pasado Tesla por tener activado el dashboard de Kubernetes hackers le inyectaron exterminadores de Bitcoin a su infraestructura a Tesla mismo entonces con eso lo que estoy diciendo es no te preocupes por el dashboard trata de usarlo lo menos posible yo es lo que menos me preocupo y me fijo en los en los servicios administrativos de Kubernetes o incluso en cualquier distro de Kubernetes porque si es es un puede convertirse en una brecha de seguridad bastante grande lo mejor es Kube Control Kube Control es tu herramienta que utilizas para gestionar el clúster pero vaya en corto tendría que buscar más a detalle que tienen pero lo que yo he estado explorando no he visto que tengan aquí como ah mira aquí puedes ver el dashboard no no lo he visto de hecho creo que no lo que yo he utilizado no te pone en ningún lugar el el dashboard está desactivado por completo bien algo más si por ejemplo Google Cloud Platform es hasta donde la pregunta es mencioné antes que se puede autoescalar los pods y la pregunta es se puede autoescalar los nodos en Digital Ocean no he visto que tengan esa funcionalidad aún todavía el único que lo he visto en la nave pública es Google Cloud Platform y cuando tú creas tu clúster tú le pones las políticas de cuántos nodos máximo quieres y cuántos nodos mínimos tiene entonces conforme se vaya comiendo los recursos si te hacen falta más aprovisiona nuevos nodos pero eso solamente lo he visto en Google Cloud Platform en Digital Ocean aún no el tema de las métricas la pregunta es mencioné que no recomiendo Digital Ocean para producción en este momento y es porque de entrada los clústeres que provisiona no tienen el metric server el metric server es un pod que te extrae las métricas de los nodos ese componente es indispensable para verificar el consumo de recursos de los pods y poder y que el scheduler y el controller manager decidan en qué momento puedan escalar los pods como como te lo aprovisiona actualmente Digital Ocean no es posible hacer eso y en mi opinión pues eso para producción es yo no sacaría un clúster de Kubernetes en autoscaling es como no sé si tuvieras un Lambo y por alguna razón no lo puedes llevar a más de 50 kilómetros por hora bueno si es en la ciudad de México es válido pero salas a carretera no te da más pagas una maquinota enorme y no lo puedes llevar más allá de lo que te pueda por esa razón pero no porque estén seguro no porque estén mal les va a tomar un ratito arreglar este problema no es tan no es tan difícil pero mientras en este momento hoy no lo usaría para producción lo estuve intentando y no me no me jaló entonces requiere más trabajo pero seguramente se podrá sí ok que otros hay en Kubernetes hay unas cosas que se llaman agregados el metric server es un agregado y la pregunta es que otros agregados le pones a tu clúster el de metric server es algo que le que casi casi siempre va el otro componente que me gusta ponerle demasiado es aquí estamos bien bueno no se ve acá pero antes cuando estuve aprovisionando el clúster a ver aquí lo que estoy viendo es por ejemplo le voy a pedir todos los pods igual de todos son todos los pods que tiene adentro el clúster y aquí está selium ¿qué es esto de selium? selium es un componente que se le conoce como un network overlay que se pone como agregado entonces selium está está bien de hecho probablemente ¿para qué sirve selium? ¿o qué es este network overlay? pues bueno este network overlay es lo que permite que haya comunicación entre los pods entre todo tu clúster o sea manda el tráfico recuerda que todos los contenedores que tú corras están completamente aislados uno del otro cada uno tiene su propio stack de red entonces lo que hace selium es justamente permitirte que estos contenedores puedan hablar con otros contenedores selium está bastante interesante pero el que he utilizado y qué otro agregado le pongo a mi clase de Kubernetes es uno que se llama Calico es muy interesante Calico porque por default en Kubernetes el tráfico de todos los pods es permitido por default y con Calico tú puedes desplegar políticas para evitar tráfico entonces tú puedes decir todos los pods que estén en el namespace de ventas no pueden ver el namespace de contabilidad por ejemplo por default si lo permite pero tú con Calico puedes poner ese tipo de reglas rangos de IP servicios puertos puedes implementar como un tipo firewall a nivel red entonces es otro que yo recomiendo mucho poner un network overlay que te haga esa capacidad y finalmente pues básicamente esos dos son los que me gustan bien ok la pregunta es DigitalOcean permite tener diferentes tipos de nodos para los para las máquinas worker como yo puedo seleccionar para mis pods para mis contenedores en qué tipo de máquina corre bueno Kubernetes tiene una característica que se le llama node selectors entonces estos node selectors básicamente es que tú en el manifiesto del deployment le puedes poner por ejemplo aquí estamos viendo la pantalla que aquí este Nginx va a correr solamente en los nodos que tengan esta etiqueta entonces cuando tú provisionas un nodo tú puedes aprovisionar después si quieres le puedes poner a cada uno de ellos una etiqueta de manera independiente le dices a Kubernetes quiero que etiquetes el nodo 1 con esta etiqueta y entonces después en tu deployment descriptor le pones ese selector de esa manera ya sabe no le dices a qué máquina le dices a las máquinas que tengan esta etiqueta vale bien entonces pues no sé si hay alguna otra duda la pregunta es en GCP yo puedo cambiar el nombre a los nodos para hacer node selectors no se recomienda hacer eso lo que se recomienda es etiquetar nodos en Kubernetes este concepto de decir yo quiero correr esta carga de trabajo en esta máquina no existe ¿por qué no existe ese concepto? porque ¿qué ocurre si esa máquina la pierdes? pues ya perdiste esa carga de trabajo por eso es mejor etiquetar varios nodos con la misma etiqueta y dejas que el scheduler decida en cuál de esas máquinas poner la carga de trabajo si esa máquina después llegara a fallar reaprovisiona ese contenedor a la máquina que tenga esas etiquetas lo recomendable no es decirle a esta máquina no está una etiqueta que se distribuye vale la pregunta es ah ok la pregunta es recomendar si recomendar ok la pregunta es si recomiendo Rancher para correr cosas en producción sí pero depende el ambiente o sea yo utilizaría Rancher a un prem en Bear Metal si estoy corriendo en la nube pública yo me voy por un servicio administrado de la nube pública no tiene en mi opinión sentido aprovisionar primero máquinas virtuales y luego sobre eso es montar Rancher mejor me voy ya sobre el servicio administrado del Cloud Provider si estás on prem donde no tienes de otra pues entonces sí en muchas organizaciones pues no pueden ir a la nube ahora entonces parece estar ese tipo de soluciones para cuando estás detrás de un firewall porque tú puedes instalar Rancher offline vale bien gracias